plenamente de acuerdo contigo senador, debe haber límites y también condicionantes para poder ingresar porque, claro, todos tienen derecho al trabajo, el tema es la manera, lo que se discute, y cuál es el espíritu de tu bancada, senador ¿En qué sentido? Sobre este tema, si es que se va a apoyar ¿Qué piensan tus colegas, digo, tus colegas parlamentarios? Nosotros no nos hemos reunido en bancada desde el inicio del receso pero yo no necesito hablar con mis colegas para entender que si el líder de mi bancada presenta un proyecto para trabajar y corregir estos temas, evidentemente ¿Qué somos los legisladores? Somos la voz de la gente y tenemos que trabajar en base a las necesidades urgentes de la gente del momento y de las que son políticas públicas y políticas de Estado Para mí que esto es los dos a la vez, es un clamor de la gente y es una política de Estado que tenemos que configurarla ahora entonces tenemos que abocarnos a esto claro que sí Yo lo que espero senador, en serio que esto obviamente tiene que ir al debate ¿verdad? espero que el debate sea con altura y no tanto personalizar o no porque últimamente lastimosamente desde el Congreso hemos tenido esos tipos de episodios ¿verdad? Específicamente los sectores de la oposición yo espero que que el debate se realice con altura eso quedará a cargo de los actores yo intento siempre es un deseo y yo también todos deseamos eso ¿verdad? yo creo que en la democracia podemos decirnos de todo siempre y cuando nos perdamos al respeto ojalá que sea así pero tengo mis dudas al respecto porque yo veo a una oposición terriblemente desesperada por algún logro político y están también en mi opinión errando el camino el camino no es insultando o haciéndonos quedar de menos porque aquí o tratándonos de burros y demás entonces ni ellos son ilustrados ni nosotros somos burros yo creo que todos somos paraguayos y todos queremos lo mejor evidentemente este tema de la liberalidad que hay porque si yo consigo que mi sobrino entre a una institución pública y yo no le nombré ya no es nepotismo porque eso es lo que dijo el fiscal general del estado no se configura nepotismo si yo no le nombro a alguien de mi grado de consanguinidad pero si podría configurarse tráfico de influencia uso indebido y eso es lo que tenemos que regular tenemos que poner una ley y lo mejor que puede haber es que haya concursos yo fui parte de un gobierno el gobierno del presidente cartes casi no se nombró a nadie que no era por concurso y bajó en once mil el número de funcionarios públicos quiere decir que si se puede recuerdo eso sí sí